No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Sobreviviente. ¡Legenda! 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 El tiempo se agota. ¿Por qué amenazas a Hakam? ¿Por qué no a Fikret? Es más divertido así. Quiero decidir después del juego. ¿Y eso por qué? Un nuevo episodio de El Sobreviviente. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Legenda!